Bueno, pues de bodegas, Segur en Ugarte, en Rioja, tenéis unos cuantos vídeos, este es otro de los vinos, yo creo que uno de los que más nos va a sorprender, según me ha dicho Pablo, el ólogo de la bodega, ¿qué vino es este? Es un vino moderno, es un vino clásico, es un clásico Rioja, pero modernizado, es un vino muy potente, poderoso, que nos va a fascinar. ¿De qué es fácil hacer, como digo yo, un vino, lo que más llaman los semicrianzas, que no me gusta ese término, los vinos con menos tiempo de barrica para ser un crianza, o vinos con más, pero con más carácter, es más fácil hacerlo que un reserva, estamos hablando de un reserva. Este es un reserva de autor. Claro, eso es complicado, eso es complicado. Martín Zendoya fue cuñado de Vitorino, y es un vino muy seleccionado, procede de cepas viejas, de casi viñas centenarias, y bueno, pues está fermentada, la fermentación maloláctica, está hecha después en barrica. En barrica. Tiene una crianza de unos 15 meses, y bueno, son barricas francesas, prácticamente nuevas, entonces, bueno, pues tenemos aquí un potencial tremendo. Además tiene un 15% de graciano, lo que le va a dar una acidez superior y un color muy intenso, frutas del bosque en nariz, bueno, vamos a... Sí, sí, vamos a verlo. Llegó complicado, difícil, difícil, difícil de... Porque si es que la clientela busca los reservas clásicos, y aquí se va a encontrar con algo que no tiene nada que ver con un reserva clásico. Sí, pero muy fácil de ver también. Eso es importante. Vamos a verlo. Ostras, ya nada más ven el color. Esto, a ciegas, sin oler y sin probar, yo no diría nunca que es un reserva. Nada más viendo la intensidad de color que tiene. Es un reserva de autor. Qué bueno. Gracias. Vino de autor, ¿cómo definirías tú un vino de autor? Bueno, lo que se sale un poco de las normas de Rioja, ¿no? Porque Rioja siempre se ha caracterizado por tener vinos excesivamente clásicos, y yo creo que ahora mismo estamos tendiendo hacia unas modas un poco más modernas, pero no debemos olvidar ese clasicismo que nos ha hecho famosos en Rioja. Es una manera, digamos, de salirse un poco de lo clásico, tradicional, de A, B, C, D. De evolucionar. Y darle tu toque como autor personal. Exactamente. Ya habéis entendido lo que es un vino de autor aquí, en cualquier lado, ¿vale? Darle el toque del enólogo, digamos. Vamos a por ello. Ostras, Pedrín. Cuando hueles un reserva clásico de Rioja, tienes esa madera, esos balsámicos, esa fruta muy, muy, muy pasa. Aquí es completamente diferente. Aquí hay cacaos también. Los cacaos, efectivamente. Es muy balsámico. Tiene un toque muy fresquito. Fijaros que estamos hablando de un vino de 14% de alcohol. Sin embargo, el alcohol aquí ni se nota. Es tan intenso todo el resto, que es tan fresquito. Vamos a probarlo, que tengo una curiosidad tremenda. Este es un vino que no lo podéis perder. Ostras, Pedrín. La época es impresionante. No te esperas para nada. La sedosidad, la cremosidad que tiene. ¡Madre mía! Lo largo que es. La mineralidad que tiene, que es muy a destacar. ¿Esto lo habéis conseguido con mucho tiempo de pruebas hasta llegar a este tipo de sabores? Es una producción limitada también, pero la base de esto son las cepas y luego una crianza muy buena en barricas de calidad. Cepas y momento de vendimia, me imagino también. Por supuesto. Es un vino muy cuidado. Larguísimo, 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 intensísimo. Un reserva curiosísimo. De verdad, recomendable 100%. Porque se sale completamente y yo me emociono un poco, pero es que me emociono. ¿Por qué me emociono? Porque cuando acá está reserva de Rioja es todo el rato igual. Ricos, muy buenos, porque me gustan. Espera, es un vino quizás más duro por la intensidad que tiene de color, pero es un vino muy fácil. Muy fácil. Muy agradable. Muy fácil. Llena mucho. Es un gran vino. Pues Martín Zendoya, cuñado de Chubitorino, dueño de la bodega, tiene que estar encantado que este vino lleve su nombre. Yo estaría encantado, por lo menos. Seguro que sí. Muchas gracias, Pablo. A vosotros. Contarme de este vino, que este quiero saber opiniones. Entonces, vamos, porque me parece una verdadera pasada. Gracias. Gracias, Pablo.